Espada y Jabalina Y nada más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregará en mi mano Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregará en mi mano Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Tú vienes contra mí con espada y jabalina Y nada más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Tú vienes contra mí con espada y jabalina Y nada más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregará en mi mano Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregará en mi mano Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder La peleamos, la ganamos La batalla de la fe Abraham peleó y venció La batalla de la fe Y Moisés también ganó La batalla de la fe Ezequiel peleó y venció La batalla de la fe Se pelea en Santo Domingo La batalla de la fe Se pelea en Puerto Rico La batalla de la fe Nueva York está peleando La batalla de la fe En Bonaire se pelea La batalla de la fe Y Miami está ganando La batalla de la fe Nicaragua está peleando La batalla de la fe También en Cuba se pelea La batalla de la fe Venezuela está peleando La batalla de la fe Y yo peleo La batalla de la fe Y estoy ganando La batalla de la fe Ezequiel peleó y venció La batalla de la fe Y yo peleo Nadie sabe cuando lloro en silencio Cuando llega algún momento en que las fuerzas se me van Nadie sabe cuando lloro como un niño No saben de mi tristeza, solo me ven predicar Nadie sabe cuando tengo algún conflicto Cuando vienen los problemas y aflicciones en mi hogar Se imaginan que soy fuerte, invencible Y hasta no debo decirles que lloro en la soledad Nadie sabe de las horas tan amargas Cuando un hijo se me enferma, no saben mi condición Cuando salgo a visitar a los hermanos Debo dar una sonrisa, es que yo soy el pastor Tú sí sabes mi Jesús, tú lo viviste En esta tierra sufriste, aunque no hubo comprensión Dame fuerzas mi Señor, sigo adelante Y pronto ayuda cada instante, me llenaré de valor Los niestros también lloran como un niño Hay momento en que nos falta una mano de amistad Dame fuerzas mi amado Jesucristo Ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final Nadie sabe lo que sufro cada día Cuando pasó por la iglesia, cuando pasó por la iglesia Que me diste a ministrar Aunque es cierto, reconozco que he fallado Pero yo me he levantado y deseo continuar Tú sí sabes mi Jesús, tú lo viviste En esta tierra sufriste, aunque no hubo comprensión Dame fuerzas mi Señor, sigo adelante Y con tu ayuda cada instante, me llenaré de valor ¡Aleluya! Los pastores también lloran como un niño Hay momento en que nos falta una mano de amistad Dame fuerzas mi amado Jesucristo Ya que solo por ti existo, te vengo a glorificar Los pastores también lloran como un niño Hay momento en que nos falta una mano de amistad Dame fuerzas mi amado Jesucristo Ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final Dios busca gente sencilla Mi Señor sigue buscando gente sencilla Él busca a alguien como tú, y como tú, y como tú Que quiera ser su voluntad Mi Señor anda buscando a alguien que todo lo ve No importa lo pequeño que te sientas Tú, y tú, y tú, y tú, y también tú Pues lo poco viene a ser Muchísimo en las manos de Él Dios busca gente sencilla Mi Señor continúa buscando gente sencilla Él busca a alguien como tú, y como tú, y como tú Que quiera ser su voluntad Mi Señor sigue buscando a alguien que todo lo ve No importa lo pequeño que te sientas Tú, y tú, y tú, y también tú Pues lo poco viene a ser Muchísimo en las manos de Él Como el muchacho aquel Dios busca gente sencilla Mi Señor sigue buscando gente sencilla Él busca a alguien como tú, y como tú, y como tú Que quiera ser su voluntad Mi Señor sigue buscando a alguien que todo lo ve No importa lo pequeño que te sientas Tú, y tú, y tú, y también tú Pues lo poco viene a ser Muchísimo en las manos de Él Dios busca gente sencilla Así como tú, hermana Así como tú, hermano Así como tú Estoy готовo No importa lo pequeño que digamos ¡Qué Chaque 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 Raúl Han pasado algunos años desde que le conocí Vivo muy agradecido ya no soy lo que antes fui Soy una nueva persona desde que le conocí Si quieren saber su nombre ya se los voy a decir Jehová, Jehová, Jehová Dios de Israel Jehová, Jehová, Jehová Chalón Jehová, Jehová, Jehová el Chaday Jehová, Jehová, Jehová Adonai Jehová, Jehová, Jehová Gloria y gloria más gloria Gloria, 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 gloria Los profetas anunciaron que habría de venir Encarnado en una virgen para una misión cumplir Lo hizo para salvarme, lo hizo para salvarte Si quieren saber su nombre ya se los voy a decir Jesús, Jesús, Jesús admirable Jesús, Jesús, Jesús consejero Jesús, Jesús, Jesús el Dios fuerte Jesús, 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 príncipe de paz Jesús, 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 Jesús Gloria y gloria más gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Anunciando por el mundo voy diciendo que eres real No es de yeso ni madera, es espíritu en verdad Soy una nueva persona desde que le conocí Si quieren saber su nombre ya se los voy a decir Jehová, Jehová, Jehová Dios de Israel Jehová, Jehová, Jehová Chalón Jehová, Jehová, Jehová el Chalay Jehová, Jehová, Jehová Donay Jehová, Jehová, Jehová Gloria y gloria más gloria ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Que los niños digan gloria ¡Gloria! Que todo el pueblo de gloria ¡Gloria! Que los santos canten gloria ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Jehová, 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 Jehová de Israel Jehová, Jehová, Jehová Chalón Jehová, Jehová, Jehová Chalay Jehová, Jehová, Jehová Donay Jehová, Jehová, Jehová A su nombre gloria, Jesús, Jesús, Él es el Señor, Jesús, Jesús, Jesucristo es Dios. Extranjero que sufres y lloras, pensando en tu tierra, pensando en tu tierra. En tu casa toda tu familia, te extraña y te espera, te extraña y te espera. Hay momentos que sin tu desearlo, quizás desesperas, quizás desesperas. Pareciera que no existe nadie, quien quite tus penas, quien quite tus penas. Muchas veces quizás alguien dice, ¡qué pobre extranjero! No entristezcas, te traigo esperanza, que viene del cielo. Hubo un hombre que vino a esta tierra, y también fue extranjero. También fue extranjero. Y sufrió los desprecios del mundo, que hasta lo escupieron. Hasta lo escupieron. Sin embargo, su amor sin medida, trajo gran consuelo. Era Dios ofreciendo su patria, de arriba en el cielo. Soy extranjero aquí. Soy de un lugar más allá. Allá no hay problemas de devaluación, tan solo un control en la emigración. Que Cristo vive en tu corazón. No hay problemas de devaluación, tan solo un control en la emigración. Hubo un hombre que vino a esta tierra y también fue extranjero También fue extranjero Y sufrió los desprecios del mundo que hasta lo escupieron Y hasta lo escupieron Sin embargo su amor sin medida trajo gran consuelo Era Dios ofreciendo su patria de arriba en el cielo Soy extranjero aquí Soy de un lugar más allá Si clamas a Cristo por tu parentela Él tiene la llave que abre la puerta Y quiere responder tu oración Soy extranjero aquí Soy Soy No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Jesús a él amaba pero sus hermanas lloraban de dolor Marta y María esperaban por Jesús Que viniera a levantar a su hermano Pues ellas no amaban tanto Pero Cristo tenía un plan que ninguno conocía Y que muy pronto quitaría su dolor Ellas no sabían que Jesús al llegar diría Lázaro 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 Fuera Al morir él fue al lugar Junto a los santos de Dios Grandes héroes que fueron fieles al Señor Allá él vio a Elías Moisés Samuel También a Ruth Y a todos los otros reunidos en un lugar Miró a su alrededor Y vio a Gedeón parado y contento Fue hacia él y le preguntó Dime hermano ¿Qué hace este grupo aquí? Gedeón le contestó Es reunión de testimonio Toma asiento hermano Nuestro culto empieza ya Mientras Marta y María lloraban solo por Lázaro 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 Ven Fuera Moisés golpeó su vara y dijo El culto ya comenzó ¿Quiere alguien testificar de Cristo en este momento? Abraham se apresuró y dijo Quiero que sepan que le conocí Él le dio un hijo a mi esposa que era estéril Isaac batió sus manos y dijo Ey papi Yo también le conocí Jacob dio un salto y dijo Amén abuelo predique El gran Salomón arreglando su capa dijo Yo lo conocí Él me dio tanta sabiduría que hizo de mí un maestro Ezequiel dijo Yo le conocí como una rueda dentro de otra rueda Job dijo Él me sanó cuando estaba casi muerto Sansón dijo Yo la conocí cuando los filisteos me cayeron encima Cogí una quijada de burro y le rompí la cabeza unos cuantos Sadrach, Bexar y Abednego dijeron Le conocimos en un horno de fuego Jonás dijo Él me dio otra oportunidad Daniel gritando dijo Le conocí en medio de leones hambrientos El Espíritu Santo se apoderó del Rey David y comenzó a danzar Lázaro se emocionó tanto y pegó un grito diciendo Ey, ey, por favor Yo también le conocí Moisés bajó su vara y preguntó ¿Quién es este jovencito? De repente hubo un gran silencio en aquel lugar cuando Lázaro dijo Pero yo le conocí de la manera que ninguno de ustedes lo conoció Oiganme por favor Yo anduve con él y hablé con él Pude ver la multitud fascinada por su enseñanza Aquellas lágrimas de compasión me parece verlas Usualmente él iba a mi casa después de culto Y mis hermanas le daban de comer Todos los meses yo ofrendaba para su ministerio Vi cuando encaró a los fariseos Estuve allí cuando alimentó a los cinco mil Vi a la gente asombrada cuando sanó al paralítico Aún recuerdo pequeñeces que muchos olvidarían Como la simple y amorosa manera que él decía mi nombre Lázaro Lázaro ¿Se dan cuenta? Hasta me parece oír su voz Lázaro Lázaro ¿Jesús? Lázaro ¿Jesús? Lázaro ¿Jesús? Lázaro ¿Jesús? Lázaro ¿Jesús? Ven, fue Perdonen hermanos Es la voz de mi Señor Me está llamando Yo te ordeno Me tengo que ir Hasta otra oportunidad Hasta luego hermanos Lázaro 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 Ven, fue Lázaro ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Pero quién ha tocado mis vestidos? Porque virtud salió de mí, virtud salió de mí Virtud salió de mí, virtud salió de mí Porque virtud salió de mí, virtud salió de mí Dice el señor Una mujer que hacían doce años Estaba enferma y agobiada por el mal Ella pensaba si tan solo tocar el manto Me sanaría el señor Y la mujer al tocar el manto del señor La enfermedad se fue, Cristo la sanó Y luego ella se quedó Mirando al señor, mirando al señor Temblando se acercó Y se postuló a sus pies Emocionada Le declaró Delante de todo el pueblo ¿Cuál fue la causa por la cual le había tocado? Y él le dijo, tu fe te ha salvado Y si tan bien le tocas hoy Tendrás la sanidad, si, tendrás la sanidad Cristo está aquí, quiere probar también tu fe Él te quiere sanar, si, él te quiere salvar Puedes tocarla Puedes tocarle ya Porque virtud salió de mí, sí Virtud salió de mí Virtud salió de mí Virtud salió de mí Virtud salió de, virtud salió de Porque virtud salió de, virtud salió de Tu cuerpo desapareció Nadie lo pudo encontrar Dicen que te han visto comer Y una pared traspasar Tu cuerpo desapareció Nadie lo pudo encontrar Dicen que ascendiste al cielo Donde Dios está Tu cuerpo desapareció La piedra movida está Y un ángel ha anunciado que Vivo estás Tu cuerpo desapareció La piedra movida está Y un ángel ha anunciado que Vivo estás Muchos te han buscado Tu cuerpo desapareció Tu cuerpo desapareció Nadie lo pudo encontrar Dicen que ascendiste al cielo Dicen que ascendiste al cielo Donde Dios está Tu cuerpo desapareció Tu cuerpo desapareció La piedra movida está Y un ángel ha anunciado Y un ángel ha anunciado que Y un ángel ha anunciado Y un ángel ha anunciado Y un ángel ha anunciado Música cristiana en vinilo Más que música Es un recuerdo Es un recuerdo Y un ángel ha anunciado Y un ángel ha anunciado Música Música